Bienvenidos hoy les traigo 10 curiosidades que quizás no sabias sobre el planeta Tierra. Comencemos. Número 10. El planeta Tierra es el único en el sistema solar que tiene agua en su superficie en estado líquido, lo que lo convierte en un lugar único para la vida. El agua es esencial para la vida tal como la conocemos, y se cree que se formó en la Tierra hace aproximadamente 4.600 millones de años. La mayor parte del agua en la Tierra se encuentra en los océanos, que cubren aproximadamente el 71% de la superficie del planeta. También hay agua dulce en ríos, lagos, acuíferos y glaciares. Número 9. El diámetro del planeta Tierra es de aproximadamente 12.742 kilómetros, lo que lo convierte en el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar. La Tierra es aproximadamente 109 veces más grande que la Luna y alrededor de un tercio del tamaño de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. La Tierra es un planeta rocoso, lo que significa que su superficie está formada principalmente por rocas y metales sólidos. Número 8. La velocidad de rotación de la Tierra en el Ecuador es de aproximadamente 1670 kilómetros por hora, lo que significa que la Tierra completa una rotación completa en aproximadamente 24 horas. Esta rotación es lo que da lugar al día y la noche. La velocidad de rotación de la Tierra varía según la latitud, siendo más rápida en el Ecuador y más lenta en los polos. Número 7. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar, con una densidad media de 5.515 gramos por centímetro cúbico. La densidad de la Tierra es mayor en su núcleo de hierro, que se cree que es sólido debido a la alta presión, y disminuye hacia la superficie. La densidad de la Tierra es aproximadamente 5 veces mayor que la del agua. Número 6. El punto más alto de la Tierra es el Monte Everest, con una altura de 8,848 metros sobre el nivel del mar. El Everest se encuentra en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y China. La montaña es un destino popular para los alpinistas, pero también es una de las montañas más peligrosas del mundo debido a las condiciones climáticas extremas y el terreno difícil. Número 5. El planeta Tierra tiene un campo magnético que actúa como un escudo protector contra las partículas solares cargadas que de otra manera dañarían nuestra atmósfera. El campo magnético de la Tierra se genera en el núcleo interno del planeta y se extiende hacia el espacio. El campo magnético también desvía las partículas cargadas del viento solar, lo que crea las auroras boreales y australes. Número 4. El planeta Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol y recibe suficiente energía solar para soportar la vida. La Tierra orbita alrededor del Sol a una distancia promedio de aproximadamente 150 millones de kilómetros. La energía solar es esencial para la vida en la Tierra, ya que es la fuente de energía que impulsa la fotosíntesis y la cadena alimentaria. Número 3. La Tierra tiene un núcleo interno sólido rodeado de un núcleo externo líquido. El núcleo interno es principalmente de hierro y níquel, y se cree que tiene una temperatura de hasta 5500 grados Celsius. El núcleo externo es también de hierro y níquel, pero está en un estado líquido debido a las temperaturas y presiones extremadamente altas. El movimiento de este núcleo externo líquido es lo que genera el campo magnético de la Tierra. Número 2. La Tierra tiene una atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno, 78%, y oxígeno, 21%. También hay pequeñas cantidades de otros gases como argón, dióxido de carbono y vapor de agua. La atmósfera es esencial para la vida en la Tierra, ya que proporciona el aire que respiramos y protege la superficie del planeta de la radiación solar dañina. Número 1. La Tierra está en constante movimiento, orbitando alrededor del Sol y girando sobre su propio eje. Pero también hay otros movimientos a gran escala que afectan a nuestro planeta. Uno de ellos es la precesión, que es el cambio lento y gradual en la dirección del eje de rotación de la Tierra. Este movimiento tiene un ciclo de aproximadamente 26.000 años. Otro es la nutación, que es un pequeño movimiento oscilatorio del eje de la Tierra que tiene un ciclo de aproximadamente 18.6 años. Estos movimientos pueden afectar la posición de las estrellas en el cielo y las estaciones del año en la Tierra.